El arretraje fue de Javier Férez, primer partido de clausura, la noche de Maldonado, Plaza visitando a Deportivo, la primera tiene que ver con Plaza Colonia, Oscar, y es este 4 contra 4 casi. Sí, se empezaron a hundir los defensores, nadie le salía a Bahía, tampoco a Dible cuando toma contacto con el balón, desde la izquierda, sesgado desde la izquierda, se va hacia el centro para quedar con arco de frente y sacar el derechazo, lo termina resolviendo bien Lerda, pero además cuando da el rebote, tras la salida de la pelota del pie derecho de Dible, habían dos hombres en posición adelantada. Mirá vos, saque de arco de Dawson, que volvió a Plaza, volvió al fútbol uruguayo, él, Dible y Milesi en la mitad de la cancha, el tanteo de Tomás Fernández, creo que no se debe haber ido conforme Dawson con su juego con los pies, probablemente, más de una vez le costó levantarla. Acá estuvo flojo en el intento de salida, dejó corte y Tomás Fernández casi aprovecha con lo que hubiese significado un golazo, ¿no? Bueno, Toledo tiene una impronta que no se ve muy seguido en el fútbol nuestro, vean cómo apila a 3-4 jugadores y después define cruzado. Están los que tienen 1-1 solamente en velocidad, ¿no? O como principal característica en velocidad. Toledo tiene arranque de 0 a 100 y además en espacios reducidos, capaz de sacarse un par de hombres de encima como recién lo veíamos, es una de las jugadas más claras que tuvo Maldonado en ese primer tiempo. En el complemento hubo más, más peligro que en el primero. La primera esta, mirá, el rebate que hace que cayéndose y al cuerpo de Dible, al cuerpo de Lerda, digo, que puso la mano firme. Seguramente no le pegó como él quería, lo digo por Dible, pero le terminó saliendo un remate peligroso porque le picó antes de llegarle a su ubicación a Lerda, que termina poniendo las manos para sacarla. 10 minutos del segundo tiempo y acá Brunque tenía amarilla, llegó tarde, doble amarilla, lo expulsa correctamente Férez y Plaza se quedaba a partir de allí con 10. Esa es la primera amarilla, ¿no? La falta de la primera amarilla. Esta es la de la segunda. La de la segunda es más indiscutible que la primera. Lo termina sacando tempranamente a Brunque y lo dejaba acondicionado, obviamente, al pato blanco. Acá Rodríguez lo ve muy bien a Toledo, que patea de zurda, intercepta a Spinelli, lo agarra contra Pia Dawson y la pelota da en el palo. Es que lo sorprendió también al propio Spinelli, que prácticamente no es que define, sino que se termina desviando en él. Estuvo muy cerca de gritar el primero. ¿Y esto? La jugada Jumbo, fue la más importante. ¡Milesi! Un gran remate que termina dando en el horizontal. Y en un momento que Plaza, verdaderamente, ¿no? Golpear ahí, hubiese significado un golpe en el partido, un quiebre, un punto de inflexión. La agarra bien, el travesaño le dice que no. Otra para el D, por centro, Spinelli, Dawson. Dawson, 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 volando y sacando la pelota al córner. En ese tramo del partido, Spinelli era importante. Después terminó saliendo, seguramente por el cansancio, entró Borges en su lugar. Pero Spinelli en esa etapa del partido generaba inconvenientes. Bueno, una jugada en la que pide mano de Cayetano. Acá se ve clarito que le pega en el pecho. Pecho. Acá se va a ver mejor, mucho más claro, cuando ya estaba Paiva en la cancha. Santiago Paiva. Y acá, pase muy bueno para Borges. Control, segundo control, y cuando gira, le faltó puntería. Ya lo tenía muy encima Dawson, pero la realidad es que Borges entre esa vez que una va a tener, habitualmente, ese Ficas en esta no pudo. Bueno, y esta fue probablemente la más clara. Alonso, Máximo Alonso, el que está préstamo de Peñarol. Un tomay a celo para Romero, que claro, es tan zurdo, que le pegó de zurda. Y pegándole de zurda, la pelota no hizo más que abrirse sobre el palo izquierdo. La jugada fue bárbara, protagonizada por Máximo Alonso. El centro que llega atrás. Hay un par de movimientos también que lo dejan a Romero en posición de rematar. La saca muy desviada para el partido que termina 0 a 0 en el arranque del torneo clausura. La saca muy desviada para el partido que termina en 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 el partido. La saca muy desviada para el partido que termina en el partido que termina en el partido que termina en el partido.